Este es un flash informativo de ITV Canal 28. El pasado viernes se realizó la firma de las modificaciones del estatuto de la CESPI, que es la Asociación de Centros Estudiantes de Puerto Iguazú. Ahora los alumnos trabajan en un proyecto de ordenanza. Sin duda, porque después de muchos años que los jóvenes tengan interés de reformular su estatuto y adecuarse a una ley que, si no me equivoco, es del 2007. Esa ley es beneficiosa en todos los sentidos, porque se puede pelear por el fondo especial que establece que una vez organizado, reconocido cada centro de estudiantes por el Consejo de Educación, tenga un fondo especial para cada centro de estudiantes. Así también, como decía Nehuen, de que necesitamos la ordenanza porque esa ley se pensó solo para posadas. Es impracticable para el resto de los 75 municipios. Y con una ordenanza se ordenaría para poder trabajar, reformular una ley provincial, no es fácil. Ojalá que alguna vez se considere eso y se modifique. Y esto va a agilizar. Actualmente hay un apoyo municipal, pero la estructura orgánica para que los chicos se puedan organizar y que quede plasmado en ese estatuto y con una ordenanza que les faculte y les reconozca legalmente, porque dentro de la ley tiene facultad ahora el municipio, que es muy bueno. Antes los municipios no tenían una participación directa. Y es lo que se espera. Después de esto, una vez que se presenta la ordenanza con los concejales, ya la Dirección de Cultura y Deporte está interesada en hablar, como también el Chico Aguirre de la Dirección de la Juventud, que ya ha ofrecido todo su apoyo y su organización para trabajar en conjunto, los sábados con Deporte, los viernes con Cultura, y tener todo un año de actividades y no solamente la Semana de Estudiantes, es muy grato para nosotros poder acompañar eso y que ellos nos llamen. Sin ellos no se hace nada, porque este es el ámbito de ellos. Y quiero hacer una salvedad. Que esto es política estudiantil, no es partidaria ni gremialista, porque muchas veces se confunde como hay organizaciones políticas que tienen los jóvenes. No, 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 esto es totalmente sin discriminación política, racial, religiosa. No tiene nada que ver. Esto es ámbito estudiantil donde todos, de todos los partidos, pueden integrar esta parte, pero no se habla de política partidaria.